Bueno, ya ha llegado el día. Buenos días a todos. Bienvenidos, especialmente los que desde tan lejos han hecho el esfuerzo de llegar a Santiago de Compostela. Gracias por acudir a la llamada del patrimonio. Como delegada en Galicia de Hispania Nostra, he sentido una responsabilidad muy grande al comprometerme con la organización de este evento en Santiago de Compostela, en esta magnífica ciudad, Patrimonio de la Humanidad. Este congreso les va a dar la oportunidad de descubrirla y de saborearla. Hispania Nostra es una asociación sinónimo de lucro compuesta por profesionales de distintos ámbitos, cuyo compromiso es la defensa y salvaguarda del patrimonio. Curiosamente, todo lo que no tiene ánimo de lucro también necesita de dinero y de medios para sobrevivir, necesita de la sensibilidad de otros para recibir ayuda y para llegar a la meta. Nos parecía muy interesante y oportuna la temática de este congreso en un momento en que el mundo toma derivas tan especiales, en un momento en que la sensibilidad se torna en sensiblería con ciertos temas e insensible e ignorante con consecuencias irreversibles en otros. Llamé a muchas puertas para conseguir ayudas, colaboraciones, patrocinios, etcétera. Y quiero decir que he encontrado puertas de oídos abiertos e incluso alguna de las puertas que en principio encontré cerradas están empezando a descorrer el cerrojo, como es el caso de algunos bancos. En todo caso, gracias a la Universidad de Santiago, en especial a su rector, por su especial disposición y por prestarnos este magnífico marco para albergar nuestro intercambio de ideas. No olvidemos que Santiago de Compostela es una de las universidades más antiguas del mundo. Gracias a la Junta de Galicia por patrocinar el congreso, tanto desde Turismo como desde Cultura. Gracias a Nava, que era hasta hace poco secretaria de Turismo. Gracias a Román de Cultura. Gracias a Nenusa. Y gracias a la Diputación de Coruña por su generoso apoyo. Gracias a Venancio Salsines y su fundación Tesuga. A Venancio lo asalté en un cóctel para involucrarle en unas becas de asistencia, siempre pensando en que la juventud es el futuro. Y Venancio enseguida dijo sí. Gracias al Hotel Aquinta d'Agua por ofrecer el cóctel de bienvenida. Aquinta d'Agua es un ejemplo de compromiso de la empresa privada con el patrimonio. Gracias al resto de instituciones y empresas que se involucraron desde Madrid, Ministerio de Cultura y Deportes, Fundación Mutra Madrileña, gracias a la OEI. Y ahora quiero dar unas gracias muy especiales a una persona, a José Manuel Cortizo, presidente del Grupo Cortizo, por su compromiso con la cultura y el patrimonio gallegos. Se comprometió conmigo hace diez meses para organizar y financiar el broche final del Congreso en su pazo, a Torredomonte, Premio Europa Nostra 2001. Circunstancias personales le obligaron a declinar la oferta y, no obstante, mantuvo el compromiso económico para financiar el evento en otra propiedad. Sé que es una persona extremadamente discreta y seguramente se enfade conmigo por esto, pero pego para él un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. Así como para el resto de empresas y personas que se han implicado. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis este Congreso. Aplausos Perdón, qué cabeza la mía. Doy la palabra a Dulce García Mella, que es la secretaria general de la Universidad. Dulce, por favor. Muy buenos días, muy buenos días. Señor presidente de la Junta de Galicia, señora presidenta de Hispania Nostra, señora delegada de Hispania Nostra en Galicia, señor decano de la Facultad de Geografía e Historia, señora directora Xeraldo Patrimonio, señora xerente do Consorcio da Ciudad de Santiago, autoridades académicas, e civis, señoras e señores. Supone para mí un honor darles la bienvenida a la Universidad de Santiago de Compostela, que acoge con satisfacción la celebración del Congreso Internacional Hispania Nostra bajo el sugerente título «El patrimonio, una responsabilidad compartida». El lema, la verdad, no podría ser más acertado, porque, efectivamente, como ciudadanos, tenemos el deber de contribuir a preservar el patrimonio cultural y natural recibido de las generaciones que nos han precedido y de transmitirlo en las mejores condiciones posibles a las que nos sucedan, a la par que tenemos también el derecho a disfrutar todos esos patrimonios. La conservación del patrimonio requiere, sin duda, del compromiso y de la colaboración de toda la sociedad, de todos los agentes sociales, públicos y privados, de las administraciones públicas, por supuesto, de las instituciones, y, en particular, muy en particular, de aquellas instituciones que tienen, entre su misión, educar en valores. En este sentido, no hay más que echar un vistazo al programa para ver la importante sensibilidad que se muestra con las especiales conexiones que se tratan de analizar y de reflexionar sobre ellas en cuanto a patrimonio y educación, diversidad de patrimonios, diversidad de culturas, que supone, en definitiva, de alguna manera, potenciar el respeto hacia las diferencias, la conexión, en definitiva, con una mejor calidad de vida. La verdad es que, a la vista del programa, también, las reflexiones que, a buen seguro, se suscitarán, tienen, sin duda, un especial interés para nuestra universidad y lo tienen por una doble vía, no solo por su misión educativa, que también es una misión fundamental para la universidad, pero también por ser acreedora y poseedora de un amplio patrimonio, como es buena muestra esta Facultad de Geografía e Historia en la que nos encontramos y, concretamente, este Paraninfo. Ciertamente, tiene solo un mérito relativo para los que podemos transmitir esto y es que la universidad va para los 530 años de historia y, por lo tanto, a lo largo de todo ese tiempo se acumula mucho patrimonio, pero también quiere decir que es una obligación para nosotros, como institución, cuidarlo y tratar de preservarlo y tratar de mantenerlo en condiciones y ampliarlo, si puede ser, claro, de cara al futuro. Nada más, por mi parte, simplemente espero que estas tres jornadas que tienen por delante sean provechosas en cuanto a su actividad, también en cuanto al tiempo de ocio que seguro que alguno podrá ver. La verdad es que tenemos un tiempo regulín aquí en Santiago, pero, bueno, si uno quiere ver Santiago en estado puro, probablemente un día como hoy es el adecuado. Y decirles nada más y para finalizar, en nombre del rector que no ha podido acompañarnos hoy y le hubiera gustado y en el mismo propio que les deseo una feliz estancia entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Buenos días, buenos días, autoridades, presidente de la Junta, autoridades, socios y amigos de Europa Nostra y de Hispania Nostra, señoras y señores, bendidos, bienvenidos. El convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, celebrado en Faro en 2005, que España suscribió en 2018 y ratificó en 2022, hacía hincapié en la necesidad de que toda la sociedad participe en la definición y la gestión del patrimonio cultural, señalando entre sus objetivos el reconocimiento de la responsabilidad personal y colectiva respecto al patrimonio cultural y la necesidad de desarrollar marcos jurídicos, económicos y profesionales que permitan una actuación conjunta de los poderes públicos, de los propietarios, de los expertos, de los inversores, de las empresas, de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en general. La filosofía del convenio de Faro está inscrita en los objetivos programáticos de Hispania Nostra para nuestra asociación que fue creada en 1976 para agrupar y dar voz a los ciudadanos y a las organizaciones sociales españolas que trabajan en la defensa salvaguardia y puesta en valor del patrimonio cultural y natural. El patrimonio cultural constituye en sí mismo una magnífica herramienta para educar en valores, acercarse a la comprensión de todos los patrimonios como representantes de una humanidad de la que formamos parte y enseñándonos a respetar y a valorar al diferente, a otras ciudades, a otras culturas, a otros colectivos. Desde sus comienzos, Hispania Nostra ha desarrollado el espíritu colaborativo y la convicción de que la conservación a largo plazo requiere el firme compromiso de toda la sociedad, de los profesionales del sector, de los educadores, de las familias, de los medios de comunicación y de las administraciones públicas. El convenio de Faro nos ha inspirado para profundizar en el tema de la participación social. En 2016, con motivo de la celebración de la Asamblea General de Europa Nostra en Madrid, pusimos en marcha el manifiesto de Madrid sobre participación social y protección del patrimonio histórico y artístico. Más tarde, con motivo de la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018, Hispania Nostra fue la impulsora de la ratificación por España del convenio de Faro 2005 y contó con el apoyo de entonces del ministro de Cultura y del subsecretario del Ministerio de Cultura, Javier García Fernández, ambos socios de Hispania Nostra. Estos antecedentes, junto con el apoyo inicial que se recibió por parte del Ministerio de Cultura y por el programa cultural para el semestre de la presidencia española de la Comisión Europea, nos animaron a poner en marcha este Congreso Internacional con representantes europeos y americanos para contrastar la dimensión global que tiene el patrimonio cultural al entender que, sin muchas de las manifestaciones de este patrimonio son consecuencias de nuestra cultura, cualquier manifestación de este patrimonio constituye, a la vez, una inmensa riqueza que pertenece y representa al conjunto de la humanidad. Y su conservación es una responsabilidad que no puede ni debe quedarse incurscrita al ámbito de técnicos o políticos, sino que compete a la sociedad en su conjunto. Primero, porque es la creadora, la sociedad y la usuaria de todo el patrimonio cultural y, en segundo lugar, porque de ella emanan tanto las normas protectoras como las instituciones encargadas de su aplicación y, por consiguiente, es su principal y única responsable de la conservación, toda la sociedad. En ese apoyo inicial encontró pronto un generoso eco en instituciones, fundamentalmente, el apoyo de la Junta de Galicia representada hoy aquí por su presidente y a quien agradecemos su presencia de la Diputación Provincial de la Universidad de Santiago. E, igualmente, de entidades privadas como la Mutua Madrileña, automovilística, del empresario José Manuel Cortizo y, entre otras personas, y de la Quinta del Agua con la arquitecta María Luisa García Gil, a quien ya han tenido ocasión de conocer y que ha sido el gran motor de este Congreso. Tenemos la esperanza de que este encuentro se convierta en un hito referencial respecto a la participación social en la conservación del patrimonio material e inmaterial que constituye un avance en la coordinación entre actividades públicas y privadas y, sobre todo, que se convierta en un lugar de encuentro y de partida, como lo era el Camino de Santiago a lo largo de la historia. Que el Congreso de Santiago en la Península Ibérica sirva de puente, de ida y de vuelta entre los conocimientos, experiencias y redes iberoamericanas y las europeas. ¿Es posible pensar en una organización del tipo de Europa Nostra en América? ¿Es posible incrementar la eficacia de las organizaciones y sumar esfuerzos individuales y colectivos? En la preparación del Congreso desde el comienzo empezamos a poner en práctica esto de la unión de fuerzas. En principio contamos con la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, que tras el convenio que han firmado con el Instituto de los Itinerarios Culturales Europeos pusieron en marcha el programa de cooperación interinstitucional de rutas e itinerarios culturales iberoamericanos, con la intención de fortalecer la capacitación en cooperación en patrimonio y turismo cultural por parte de las comunidades iberoamericanas a partir de su potencial desde una perspectiva de desarrollo sostenible. ¿Y qué mejor lugar para hablar de itinerarios culturales que en el primero de todos ellos, el Camino de Santiago? Tan ligado, además, al trabajo de españoles como José María Ballester o Eladio Fernández Galeano que se encuentra en la sala, dos españoles que desde el Consejo de Europa trabajaron por la creación del Instituto de los Itinerarios Culturales Europeos y para que el Camino de Santiago se constituyera en el proyecto piloto para Europa y ahora también para América y, por tanto, qué mejor lugar para celebrar nuestro congreso que Santiago de Compostela. La cooperación con la OEI nos ayudaba, además, en nuestra mirada a América, ya que Hispania Nostra como organización española nos orientamos, como es lógico, hacia el resto de Europa, pero la península ibérica siempre mira a otro continente cuya cultura le resulta tan próxima como la cultura europea. Es la cultura americana y, en especial, la iberoamericana. En este congreso participan personas procedentes de Europa, de Alemania, de Países Bajos, de Francia, de Serbia, pero también de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Argentina, Brasil, Perú, Estados Unidos, de la península ibérica, de Portugal y de España. Desearíamos aprobar, al final del congreso, un documento que, entre otros compromisos para el futuro, promoviera la constitución en América de organizaciones similares a las de Europa nuestra e Hispania nuestra en cada país representando a sus sociedades en las que se desenvolven y que las personas e instituciones a las que aquí representamos nos comprometamos a apoyar su creación y su desarrollo. Pero, además de todo lo expresado, queríamos que el congreso fuera una celebración y, por eso, hemos añadido al programa académico un interesante programa de celebración. Celebramos el 60 aniversario del nacimiento de la red europea más importante de la sociedad civil comprometida con el patrimonio cultural. Celebramos Europa Nuestra. El encuentro pretende analizar la experiencia en los continentes europeo y americano respecto a diferentes formas de participación social y de sus organizaciones ciudadanas relacionadas con la defensa del patrimonio cultural y natural como un indicador de calidad de vida, como un vector de desarrollo y un instrumento compartido por la paz, la promoción de la igualdad y la cooperación internacional. Pretendemos que los especialistas europeos y americanos pongan el foco de su experiencia sobre la importancia que tiene para la conservación del patrimonio cultural la toma de conciencia de la ciudadanía, llamada a jugar un papel cada vez más importante y más activo a través de las asociaciones de todo tipo y de todo tipo de colectivos. Podríamos abordar la participación social desde numerosos puntos de vista. Nosotros lo hemos concretado en tres conferencias y siete mesas redondas cuyo tema se plantea por una persona que modera y analiza desde su experiencia en Europa, en la América y en la península ibérica. Tendremos los tres conferenciantes que vendrá a continuación, el patrimonio, una responsabilidad compartida que partirá el presidente ejecutivo de Europa Nostra, Germán Patzinger, patrimonio y mestizaje cultural, un instrumento para la paz que pronunciará Guillermo de Oliveira Martínez, que es el administrador de la Fundación Gulbenkian y el patrimonio y economía que pronunciará el inminente profesor Xavier Greff. Los siete temas de las mesas redondas los tienen ustedes en el programa, no se los voy a enumerar y termino con los más sinceros agradecimientos. A todos los patrocinadores, mecenas e instituciones privadas que han sido fundamentales para la organización de este Congreso. A la Junta de Galicia, especialmente a quien la representa aquí, a su presidente, al Ministerio de Cultura, a la Diputación de la Coruña, a la Universidad de Santiago y a su rector y a su secretaria general que está aquí presente, al Centro de Estudios Universitarios de Galicia, a la OEI y, por último, el agradecimiento por la inclusión de este Congreso en el programa cultural de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea que España ostenta hasta el próximo 31 de diciembre y que constituye una oportunidad para impulsar el patrimonio compartido por la ciudadanía europea. Es el momento de agradecer también el apoyo de nuestra presidenta de honor, la reina doña Leticia, que por motivos de agenda internacional no puede acompañarnos como lo hubiera deseado. Gran importancia han tenido también los mecenas no institucionales, la Fundación Mutua Madrileña, José Manuel Corto, y a algunos diálogos y a María Luisa. Y este es el momento también de agradecer a las personas, a María Luisa Gil, que ha sido la gran promotora y el gran impulso, a Víctor Antona, que ha coordinado y a Ana Zarco desde Hispania Nostra y Bárbara Cordero y Beatriz Barrio, que desde Redes y a Les Navajas tantas horas han dedicado a este congreso. A todo el equipo de Hispania Nostra, a la empresa Trevisani, que con su enorme profesionalidad y experiencia han añadido al corazón, apoyándonos incluso en difíciles situaciones personales. Gracias a todos ustedes, los participantes en las mesas y conferencias, y a todos por acompañarnos. Espero que sea un congreso memorable, que nos quede un magnífico recuerdo y que constituya una referencia cuando pensemos que en el patrimonio es una responsabilidad compartida. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos. Permítame saludar a la secretaria general y al de esta cinco veces centenario universidad, al decano de esta facultad y especialmente a las dos grandes promotoras, junto con otra mucha gente, pero estoy seguro que tanto la presidenta de Hispania Nostra como su delegada en Galicia e impulsora de tantas cosas que no seríamos capaces de hacer si no hubiera gente como ella ayudando a las administraciones a que cumplamos con nuestras obligaciones. Muchísimas gracias, María Luisa. Y si me permiten, pues ya que fue nombrado aquí, a mí me gustaría también presumir, tenemos en Galicia fantásticas empresas familiares que no pierden su esencia gallega y van por el mundo adelante y no perder su esencia gallega es hacer muchas cosas aquí y ayudarnos y por lo tanto cuando hablamos de patrimonio hablamos de mecenas también, estoy seguro que una gran parte del patrimonio que se ha conservado a través de los siglos en Galicia y en todas partes, es gracias a toda esa gente que decidió dedicarle parte de su éxito a compartirlo de todos y creo que es un magnífico ejemplo el que está aquí en mecenas en el deporte, en la cultura, en tantas obras sociales, por lo tanto yo también quería reconocer aquí la labor del señor Cortizo. Muchísimas gracias señor Cortizo por todo lo que hace. Muchísimas gracias a Hispania Nostra por decidir que Santiago era un buen lugar para celebrar un congreso dedicado al patrimonio. Tenemos magníficas ciudades en España, en Europa y en el resto del mundo pero creo que Santiago reúne muchísimas cualidades y mucho más este año post-Sacobeo donde pues si no es hoy será entre hoy y mañana donde se bata el récord absoluto de peregrinos llegados a Santiago de Compostela a pesar de no ser año santo y yo estoy seguro que hay muchísimas motivaciones para recorrer como mínimo 100 kilómetros y en muchísimos casos muchísimos más para llegar a este final de todos los caminos y maravillarse pero estoy absolutamente seguro de que algo que empezó hace muchos siglos que ha tenido como todo lo importante en la historia de la humanidad momentos muy altos y momentos muy bajos pero se ha mantenido y ha recobrado en los últimos años una potencia que pocos imaginaban hay muchos factores pero sin duda lo que representa el camino de Santiago desde el punto de vista patrimonial que es tanto como decir desde el punto de vista de la historia de la humanidad de explicar cómo se construyó Europa y cómo se construyó también a través de Europa muchísimas cosas que ahora tienen presencia en todo el mundo pues eso es el camino de Santiago y por lo tanto creo que es el mejor ejemplo de todo lo que ustedes llevan mucho tiempo defendiendo y de lo que van a hablar e intentar promocionar que para eso también son los congresos por lo tanto muchísimas gracias el patrimonio es pasado por supuesto es presente un presente que depende de nosotros cómo encauzarlo y sobre todo tiene que seguir siendo futuro cuántas civilizaciones que ya han desaparecido conocemos perfectamente gracias al patrimonio que nos legaron y cuántas civilizaciones que habrán existido a lo largo de la historia nadie sabe nada de ellas precisamente porque no legaron patrimonio que permitiera conocerlas por lo tanto yo creo que ya solo por eso no les voy a contar a todos ustedes cualquiera de los que está aquí seguro que saben muchísimo más que yo sobre esta materia me toca hablarles aparte de darles la bienvenida insisto agradecerles que estén en Santiago de Compostela en Galicia hablar desde el punto de vista de máximo responsable de una administración que como todas porque esto es una labor compartida tiene mucho que ver mucho que decir y muchas cuentas que dar respecto a la protección del patrimonio patrimonio son muchas cosas es historia por supuesto son recuerdos de muchísima gente que ya no está aquí pero que sigue perviviendo precisamente atrás del patrimonio que dejé que dejó esa identidad de los pueblos sin ninguna duda todas las civilizaciones potentes todas las naciones que se precien una de las características que más las define es que cuidan su patrimonio y están orgullosas de su patrimonio por lo tanto aquí en Galicia no queremos ser menos y somos perfectamente conscientes de que nuestro deber es conservarlo protegerlo explicarlo y saber legarlo a los que vengan detrás para que puedan seguir acudiendo a edificios tan maravillosos como este con más de 200 años para que todo el mundo que llega a Santiago de Compostela pueda seguir maravillándose de todo lo que ve y de todo lo que ha visto hasta llegar a esta ciudad y para que cualquiera que vea patrimonio cultural se pueda sentir reconocido aunque lo vea por primera vez yo creo que hay valores valores comunes que pueden permitir que cualquier persona que sienta amor por el patrimonio se vea reconocido en cualquier muestra en cualquier sitio del mundo donde lo vea por lo tanto vamos a seguir cuidando el patrimonio se decía que hay muchas entidades sin ánimo de lucro Hispania Nostra es una perfecta muestra que nos ayudan sería imposible que esto se hiciera solo desde las administraciones y efectivamente no tener ánimo de lucro no significa que no sean necesarios recursos y ahí tenemos que estar todos patrocinadores privados administraciones públicas la Junta de Galicia dedica una parte importante nunca suficiente soy perfectamente consciente pero creo que importante de los recursos públicos a cuidar nuestro patrimonio este año 2024 estamos a punto de aprobar el presupuesto lo vamos a aumentar casi un 7% más y llevamos en los últimos años 55 millones dedicados a conservar a restablecer nuestro inmenso nuestro riquísimo patrimonio hay un ejemplo perfecto hay más pero todo lo que tiene que ver con la Ribeira Sacra candidatura a patrimonio de la humanidad como se ha promocionado como hemos conseguido formar una identidad colectiva que eso de eso va al final estoy seguro en gran parte la defensa y la identificación con el patrimonio de que todo un área geográfica todas entidades privadas públicas la población de muchos concellos sientan ese orgullo colectivo por estar promocionando algo que es de todos y de todas algo que nos va a identificar y nos va a poner en el mapa algo que evidentemente va a traer muchos beneficios también desde el punto de vista socioeconómico también la preservación la conservación la promoción bien entendida del patrimonio tiene por supuesto beneficios económicos y eso ayuda a que las cosas se hagan cada vez mejor y por lo tanto digo yo pongo ese ejemplo como otros que tenemos en Galicia o el camino de Santiago vuelva a él creo que es el perfecto ejemplo de como el patrimonio es beneficioso hace sentir identidad de pueblo orgullo y al mismo tiempo tiene repercusiones socioeconómicas creo que muy importantes por lo tanto todos estos efectos positivos tenemos que seguir promocionándolos por lo tanto gracias insisto por celebrar este congreso por recordarnos y por mandarnos también recados y sugerencias y por qué no decirlo instrucciones de los que de verdad saben a las administraciones creo que tenemos una magnífica dirección general secretaria general de patrimonio cultural en la Junta de Galicia que estará está aquí su máxima responsable deseosa de seguir escuchando a los que entienden de patrimonio aman el patrimonio y son los primeros interesados en su promoción y conservación también llamadas de atención esa lista roja de Hispania Nostra en la cual hay monumentos que están en Galicia y que tenemos la obligación de conservar e ir poco a poco y además ir como decimos aquí con sentidiño no tiene ningún sentido decir que todo se puede hacer a la vez porque al final no haces nada por lo tanto lo que tendremos que hacer es una planificación rigurosa luego cumplirla e ir poco a poco restaurando y poniendo en valor el inmenso patrimonio que afortunadamente tenemos en Galicia al final hacer todo esto nos hace únicos y nos hace a la vez universales y yo creo que esa es una buena definición para Galicia así se nos ha conocido ante muchísimo tiempo y así queremos seguir siendo por lo tanto aquí en Santiago de Compostela final de todos los caminos y donde tantísimas personas desde hace tantísimos siglos han finalizado una ruta que desde el punto de vista del patrimonio y por lo tanto también de las experiencias vividas es maravillosa se ha conservado tantos años por algo será por lo tanto nuestro deber es estar a la altura del esfuerzo que tantísima gente durante tantos siglos ha hecho para que el patrimonio siga siendo la definición de los pueblos en Galicia nos lo tomamos muy en serio y por lo tanto acogemos y agradecemos este congreso y todos los esfuerzos que ustedes hacen muchísimas gracias aplausos 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 aplausos